Gracias Señor, gracias Padre, por estar conmigo Dios En mis momentos difíciles, en mis momentos de tristeza Padre Gracias Señor Amigo, amiga, que has sufrido Te han venido momentos difíciles en tu vida Y dices que no hay solución Dios es la solución Claro, dice su palabra Yo estoy contigo No temas ni desmayes, dices Dios Amigo, amiga Vamos, ministerio de alabanza, la gracia de Dios Aleluya Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndome adiós, un milagro Y tú, llorando en tu soledad Y ahora anda en tu soledad Y tú No hay gloria si no hay desierto No hay victoria si no hay desierto Aunque si no hay desierto Aunque si no dura el camino Has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Siervo 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 de Dios Te animo para que sigas adelante Va a venir momentos difíciles Va a venir momentos de luchas Y pruebas De desprecios en tu vida y en tu ministerio Pero en medio de esta alabanza Vamos para adelante en las cosas de Dios Aleluya Te amo pobre Hay muchos los que se levantan contra ti Pero yo estoy contigo Te dice Dios Yo estoy contigo Te dice mi Padre amado Que ha dado la vida en la cruz del calvario Yo por ti Y por mí Atravesando el valle de las lágrimas Aterrizando el valle del dolor Te he visto llorar Te he visto llorar Te he visto sufrir Muchas veces Ayer te vi Ayer te vi Te vi llorar Te he visto llorando en la cruz del calvario Te he visto llorando en la cruz del sol Te he visto llorando en la cruz del calvario Te he visto llorando en la cruz del calvario Te he visto llorando en la cruz del calvario Te he visto llorando en la cruz del calvario Te he visto llorando en la cruz del calvario Te he visto llorando en la cruz del calvario Te he visto llorando en la cruz del calvario Te he visto llorando en la cruz del calvario Te he visto llorando en la cruz del calvario Te he visto llorando en la cruz del calvario Te he visto llorando en la cruz del calvario Te he visto llorando en la cruz del calvario Te he visto llorando en la cruz del calvario Te he visto llorando en la cruz del calvario Te he visto llorando en la cruz del calvario Te he visto llorando en la cruz del calvario Gracias por ver el video.